¿Papi? ¿Quién es el anticristo? Tú puedes viajar por todo el mundo, pero hay algunos lugares fuera de Italia, en la faz del planeta Tierra. Y puedes ver visualmente la inmensa influencia que continúa siendo producida por la Iglesia Católica Romana en Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en Sudamérica están algunos de los capítulos más oscuros de la Iglesia Católica Romana que fueron escritos en la historia. Porque en lugares como Lima, Perú, donde estoy parado, por ejemplo, en el año 1570 se estableció la Inquisición Peruana y la función principal de la Inquisición Peruana fue perseguir como criminales a los que consideraban herejes por el papado. Y en él, nueve de cada diez casos, los herejes eran simplemente protestantes, creyentes en la Biblia. Y lugares como este de las Iglesias Católicas no fueron simplemente para adoración de los ciudadanos, fueron cámaras de torturas de algunas de las formas más demoníacas de persecución que la humanidad haya visto alguna vez. La Iglesia Católica Romana ¿Qué dirías de tu época? ¿A qué es realmente único todo esto? Habiendo sido criado aquí, he visto la influencia española y habiendo estado en España, he visto muchas de las cosas que España trajo de Sudamérica y lo importó a España. Me ayudó a conectar el vínculo y ver el vínculo ahí. He visto la influencia que ha tenido España, especialmente en Lima, Perú, también en Medellín. También he llevado a las visitas a la Catedral de San Francisco, ahí en Lima, donde están las catacumbas y muchos calabozos. Dicen que supuestamente es el cementerio de los santos, pero ¿por qué está lleno de tantos calabozos donde hay cientos y cientos de huesos? Uno no entierra a los santos uno encima del otro y tira los cuerpos encima a cada uno del otro así. Hoy en día está todo cerrado, no permiten ingresar, pero hace 30 años yo pude tomar mi linterna y pasearme por todo a la parte inferior y yo lo hice. Es interesante que cuando dan los tours allí en la Inquisición, el guía turística dice estas torturas eran para los criminales. Pero yo le dije a la señorita, el guía, la Inquisición no tenía nada que ver con actividades criminales. Solamente era donde tiraban a las personas, donde llevaban a las personas, dependiendo de su persuasión religiosa. Por ejemplo, ahí llevaban a los incas o los judíos, un protestante, te aplicaban la muerte o la estaca, o te torturaban hasta que de alguna manera confesabas y llegabas a ser católico. Así que le dije, ¿por qué usted está diciendo a los turistas que esto se trata de los criminales? Criminales son aquellos que roban o matan o quebran la ley así. Y ella me dijo, sí, lo que usted dice es verdad. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿por qué usted está mintiendo? Y me dijo, no, es que a mí me dijeron que eso yo tengo que decir. Ahí yo tomé la dirección. Señores y señoras, la Inquisición no tenía nada que ver con actividades criminales. Tenía todo que ver con las creencias religiosas. Los criminales fueron llevarlos a la corte civil. Este lugar era solamente para torturar y matar a todos aquellos que no pertenecían a la iglesia católica. Ella dijo, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo le dije, por favor, entonces en el futuro hay que decir la verdad. Probablemente ella, si lo haría así, perdería su trabajo. Yo vi todo eso y me di cuenta que si la iglesia tiene el poder para perseguir, así lo hará. Si, no, es verdad, es verdad, es verdad. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.